La gente no puede evidenciar que no es contaminado. Ya como está la cita. Esos 15 pasos allí, no tengo esperanzas. Me traeré para allá. Me traeré esos 2 o 3, ¿ok? Sí, no, un abanico. Uy, un abanico, gracias. Yo coge el abanico. Bien, pues, caro. Qué tranquilo está el Margo. La otra vez estaba Bravo. Se ve tranquilito, Bravo. El abanico está corriendo. Seguro un abanico. Seguro un abanico. Tiene que estar conmigo. La, la, el Margo. La, la. No, que la, la, la. Algo le estapan. Por aquí se llame, güey. Adóralo. ¿Esto tiene que caer? Sí. Sí. Se jorobaron. Se jorobaron. Se jorobaron. Se jorobaron. El mejor país, yo quiero la delicia que quiera, después que yo quisiera más. A ver si no me han cogido el parque.